Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Ahora, con la aurora de este romance, al principio de nuestro idilio Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos y los juzgues serenamente Ahora que estás a tiempo Para que me quieras como soy, para que me quieras con delirio Quiero que te interese de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos y los juzgues serenamente Ahora que estás a tiempo Para que me quieras como soy, para que me quieras con delirio Quiero que te enteres de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos y los juzgues serenamente Ahora que estás a tiempo Ahora que estás a tiempo Te voy a contar mi vida